La ausencia de autoridad y la falta de atención a los reclamos sociales, aunado a una impunidad por parte de los miembros de la Administración y de la Procuración de Justicia, va generando cada vez un mayor descontento. Incluso ha desembocado en enfrentamientos de carácter social. En fechas recientes hemos visto en el municipio distintas manifestaciones donde la sociedad ha hecho participe a la autoridad precisamente de su ausencia y de la necesidad de ser atendidos. Desde problemas que atañen a la prestación del servicio vital del agua en algunas comunidades como Tamayo o algunas colonias dentro del municipio, como la más reciente derivada de un atropellamiento de un menor que desafortunadamente pierde la vida y cuya familia se manifiesta en el salón, en el patio principal de Presidencia Municipal, con féreto incluido. A ello se suma la de días pasados, donde un chofer es golpeado o se manifiesta agredido con inconformidad de carácter social, que de igual manera en la problemática que tenemos de CIBE en el municipio y del no funcionamiento acorde de las tarjetas, pero sobre todo del no respeto a las tarifas preferenciales para adultos mayores, estudiantes. Esto va generando cada vez un caos mayor en el cual la sociedad sigue reclamando la atención de aquello que nos compete a nosotros como autoridad. Hoy podemos determinar que a consideración de los ciudadanos hay una falta de presencia y de eficacia de la autoridad en el manejo de estos asuntos. En materia de seguridad, ¿qué decir de aquel asunto donde un presunto ladrón es tomado en un diablito y exhibido públicamente como agresor para tratar precisamente de demostrar un poderío y una fuerza social de que esto ya no será tolerado en nuestras calles y en nuestros comercios más básicos? Debemos de tener en mente como gobierno cuáles son los fines y cuál es nuestro origen por el cual el Estado tiene la responsabilidad del mantenimiento de la paz y del orden social. En próximos días estaremos definiendo a través de la Comisión de Gobierno, Reglamentos y Justicia Municipal la nueva creación y en consecuencia la modificación de nuestros ordenamientos para la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. He tenido ya la oportunidad de revisar esta información muy básica que se nos otorgó como integrantes del Ayuntamiento e integrantes de la Comisión en la cual considero que aún cuando su perspectiva, en sus letras, en su articulado, busca una mayor presencia de los ciudadanos y un mayor involucramiento de estos en la prevención y en el mantenimiento de nuestra seguridad. La realidad es que vista en la realidad bastante de ello. No encuentro verdaderos mecanismos de participación ciudadana. Se habla de la creación de redes ciudadanas para la prevención y mantener la seguridad, pero no habla acerca del seguimiento, de la transparencia y de la rendición de cuentas. Mecanismos básicos para garantizar que la participación ciudadana sea realmente efectiva. Lo he dicho en otras ocasiones, la problemática social no se está sobrepasando como gobierno. Debemos de aperturarnos de manera real, debemos de permitir que se involucre a la sociedad y debemos de escuchar y atender sus demandas. Debemos de estar cercanos y de puertas abiertas. Estos problemas han llegado a generarse a este nivel precisamente porque no hemos tenido la capacidad de escucharlos y de vincularlos, pero sobre todo de ser sensibles a la problemática. Quisiera acabar para reiterar que nunca es tarde en el mecanismo de autocrítica y en la innovación. El cambiar de rumbo no solamente es una opción, sino también resulta ya un deber para así alcanzar el mejoramiento de la situación en la que vivimos todos, porque somos de Celaya y estamos en Celaya. La población más rezagada en el ámbito de desarrollo social amerita hoy un acercamiento y que apudamos a ellos, a sus lugares de origen, para que podamos atender la problemática juntos y que juntos encontremos las soluciones. En esta regiduría y en el caso de la comisión que me digno en presidir, estamos realizando acciones cada vez más concretas y de cercanía con la sociedad. Espero que así continuemos y que en el resto de mis compañeros integrantes del Ayuntamiento y sobre todo el presidente municipal, estemos atentos a los llamados de la sociedad y no los dejemos fuera, porque esto recrudecerá precisamente la manifestación social. Muchas gracias.